...46, estamos en los 40 segundos finales, se fue Gustavo, se fue Gustavo, es bueno, es bueno, es bueno, viene el centro de Gustavo... ...buen pasado, la pelota le quedó para Diego Caña, viene Caña, insiste Boca, insiste Boca, insiste Boca, Palermo, 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 go, 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 go! ¡Gol! Boca Palermo, Martín Palermo, Boca 1, Gimnasia 0.